La vi hoy en el diario de Mariana que Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Guta salen, están saliendo. Es algo que se sabía por acá, se decía, se comentó, llega a oídos, eso y muchas cosas más llegan a mis oídos. Eso era una de las tantas, pero había otra pareja también que me había llegado. Y muchas cosas, eh. ¿Qué dice Juli? Yo quiero saber qué pito toca Mónica hablando de mí y supuestos rumores y especulaciones. Porque creo que te crucé dos veces de pedo, o sea, que hablas de mí. Si me preguntan de vos, voy a hablar. Pero, ¿qué sabés si nos cruzamos dos veces? Pero, ¿y qué me importa? Sé lo que se escucha. Ah, bueno, ¿no? Yo dije lo que se escucha, mamita, no dije que yo lo hice. Pero está diciendo, sale de un departamento despeinado, no sé qué, la, la, la. Bueno, no sé, cosete la boca antes de hablar de mí. No, mi amor, informate vos. Cosete la boca antes de hablar de mí. No, mamita, a mí no me hables así. Ni te conozco. Aprende, yo tampoco, yo menos a vos. Y bueno, entonces, ¿para qué hablas, amor? Mi amor, si a mí me preguntan, yo voy a contestar. Chico, parece... No, hija, ¿qué dijo el departamento? Vas a muy lenguaje. Orden en la sala, señores, han, señores. Mamita. Han cantado bingo en la sala, señores. Sí, obvio. Y atención. Que te informate quién habla de que salí de un departamento, mi amor. Mónica Farro, Manuel Alarcón, sigue. Pero basta, ya está, déjenme. Señores, 15 y el voto secreto de la señora Moria Kazan. Para ella es un atento Uruguay. ¡Sí! ¡Mónica! Con 21, Mónica Farro. Está entre los mejores del certamen. Votación. 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 Gracias por ver el video